Funciones de la Secretaría Administrativa Funciones de la Secretaría de la Secretaría de lo Público administrativa y adaptar la normatividad vigente e innovaciones tecnológicas. 8. Coordinar el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos del departamento. 9. Liderar, coordinar, articular y organizar los programas de capacitación y asesoría que contribuyan el fortalecimiento integral de la administración departamental y por ende a los municipios. 10. Liderar la comunicación y las relaciones del gobierno departamental con la asamblea y la Contraloría del departamento.